El pasado 21 de enero ocurrió un lamentable accidente que ha cobrado la vida de tres personas y dos más que están heridas, entre ellas un menor de edad. La explosión de un cilindro de gas en una soda de alacuela que provocó la destrucción de gran parte del inmueble debido al deterioro del cilindro. Esta situación ha evidenciado un problema urgente de atender y que esta asamblea debe establecer como prioridad antes de que cobre más vidas. A veces los números parecen fríos, pero en esta oportunidad nos ayudan a reflejar lo que sucede. En el último año las emergencias atendidas por fugas de gas en cilindro aumentaron un 40%. Las cifras de los últimos seis años son más alarmantes. En el periodo del 2006 al 2011 se ha provocado un total de casos de 8.423 de emergencias, así como un total de 234 incendios en el 2010. Solo en lo que llevamos de este año hay 224 casos. Las investigaciones señalan que el 80% de las fugas se deben al uso de una válvula inadecuada en medio de esta situación y el dolor de las familias, de las personas afectadas. Alzo la voz en este plenario con el fin de solicitarles, compañeros y compañeras, diputados y diputadas, un espacio de reflexión y apoyo para que subsanemos los grandes vacíos que existen en la normativa vigente. La responsabilidad debe ser compartida entre la empresa privada, el gobierno. No puede ser que ante esta situación se siga diluyendo la posibilidad de sentar responsabilidades. Los consumidores tienen derecho a comprar un producto seguro y esa garantía le corresponde a las embasadoras y a nuestro gobierno. Existen 475 mil familias que utilizan el gas. No podemos permitir que otras personas salgan heridas. El problema con la ley actual es que nadie se hace responsable por el mantenimiento de los cilindros una vez que salen de las plantas. Nuestro compañero diputado Víctor Hugo Víquez presentó un proyecto de ley en esta línea que permite subsanar muchas de las irregularidades que tenemos hoy en día. Por eso, compañeros, los insto a que apoyemos este proyecto con el fin de llenar los vacíos legales. El Poder Ejecutivo está anuente a convocar este proyecto de ley. El costo que represente para las empresas e inclusive para el gobierno responsable de acreditar la seguridad no debe ser impedimento en cumplir fuertemente la labor fiscalizadora como la prioridad es preservar la vida humana. Insto a todos ustedes, compañeros y compañeras, que podamos reflexionar sobre este tema y poner nuestro grano de arena en resolver un problema que hoy ocasiona el luto de familias costarricenses y que esperamos no se tenga que repetir para que tomemos una actitud proactiva que contribuya al bienestar de los y las costarricenses. Muchas gracias.